Hasta las 10 de la noche ya están en México, ya estaban en México, 40 de los jefes de Estado, presidentes, invitados a la toma de protesta de mañana. El equipo de, pues, ya casi canciller Marcelo Obrard, confirmó en Imagen Noticias que están los jefes de Estado y representantes de gobiernos y organizaciones internacionales, 40 ya. Hoy llegaron, entre otros, el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el de Ecuador también ya llegó, Lenín Moreno, el de Guatemala, Jimmy Morales. Anoche llegó, bueno, estamos viendo a algunos de ellos, anoche llegó el rey Felipe de España, lo recibió Olga Sánchez. En fin, ahí están llegando ya las imágenes de distintos mandatarios que ya están en México, que vienen mañana a la ceremonia de toma de posición de Andrés Manuel Obrador y luego a comer con él. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, se dice que va a llegar mañana a las seis. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, canceló su participación. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence e Ivanka Trump, van a llegar en la madrugada. Ahora, por cierto, vienen de Buenos Aires en un vuelo, en un vuelo comercial, no vienen en un avión de la Fuerza Aérea Estadounidense, vienen en un vuelo comercial. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.